Bueno, actualmente estudio canto lírico en el Conservatorio de Música Simón Bolívar y yo vivo con mi mamá, solamente vivimos nosotros dos y ella es jubilada y se nos hace súper complicado, sobre todo para mí, para costearme todo yo mismo entonces por eso recurro con el GoFundMe, para poder recaudar dinero porque mi sueño es convertirme en un cantante lírico internacional y que también podría ayudar a muchos jóvenes, niños y jóvenes de aquí, de nuestro país porque aquí hay muchísimo talento, en Venezuela hay mucho talento en la música ya con Gustavo D'Amel como líder de esta generación, de esta magnífica generación de músicos y bueno, me encantaría cantar en muchos teatros importantes de Europa, de América, de Asia y bueno, y dejar el nombre de Venezuela muy alto Bueno, mi nombre es Oida Bolívar, yo soy la madre de Manuel Alejandro Bolívar Ríos es mi único hijo, yo todos estos años le he dado sus estudios y eso pero no he visto la necesidad de que para expandir sus estudios de música yo no tengo para darle sus estudios para el exterior entonces no hemos visto la necesidad de acudir a esta organización para ver si la gente nos ayuda, nos apoya, sobre todo el apoyo para que él pueda terminar sus estudios y dejar en alto el nombre del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!